Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DameFPS Estamos en Factorio y acabo de abrir el juego de cargarlo Y acabamos de investigar el motor Así que vamos a ver que es lo que ponemos ahora a investigar Igual pongo las torretas láser Que sería bueno Porque así nos ahorramos tener que hacer munición Y gastar materiales en munición Entonces las vamos a investigar Y ya cuando las investiguemos ya quitaremos Bueno, no las quitaremos, las dejaremos aquí hasta que se consuma la munición Y ya está Y vamos a echar un vistazo por aquí A ver como tenemos el asunto Tenemos varias cosas que hacer Vamos a ir iluminando la zona un poquito Esto de estar a oscuras no mola Y las luces siempre van bien A ver, vamos a hacer alguna más Como siempre necesito hierro A ver, vamos a coger de aquí un poco más de hierro A ver Iluminemos la zona correctamente Gracias Vale A ver El plan que tengo yo en este mapa Como os he dicho es intentar sacarlo Pues con los recursos que tenemos aquí Los cuales como veis son bastante limitados No tenemos demasiado, demasiado de mucho A ver, sí que tenemos varias zonas de hierro Tenemos carbón Tres zonas de carbón Tres zonas de hierro Bueno, menos más Las que estamos ahora explotando Y la tenemos aquí esta pedazo de zona de cobre Pero igualmente Si vamos en plan de como lo hicimos en el anterior mapa En plan a saco de construyendo ahí a lo bestia No vamos a tener suficiente Entonces vamos a limitar El uso de recursos A esencialmente avanzar Y construir sin desviarnos El silo de misiles Más el misil y lo demás Entonces ¿Qué va a pasar? Pues no voy a hacer Voy a investigarlos Los robots Pero no voy a hacer Como hicimos en el anterior En el anterior mapa De construir un huevo de robots Para construir De logística Etcétera No lo vamos a hacer así Porque si hacemos eso Entonces sí que no nos va a dar Para nada El material Y esto que es Artefactores Mi cena Coño, han cambiado el Es que ha habido un update Esta semana Y han cambiado algo Y mira Han cambiado el El dibujito del artefacto alienígena Antes era distinto Han cambiado alguna cosilla Nada importante Algún fix Si hay alguna cosa De algún bug Y cosas así Han cambiado aquí El artefacto alienígena No sé si han cambiado Alguna cosa más Interruptor No me parece No veo yo Bueno Pues eso Que a lo que íbamos Que sí que Sí que investigaré Los robots Pero Para hacerlo Para tenerlos En 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 ¿Vale? Sabéis esto que se pone En el traje Para poder construir yo De forma local Digamos Y así que me ayuda a mí A Pues A poder construir más rápido Pero ya está No vamos a construir A lo bestia Entonces Pues eso Que no hay más ¿Qué es eso? Tenemos que Conseguir Utilizar O sea Utilizar muy bien Los materiales De los que disponemos Que son pocos Entonces Vamos allá Vamos a seguir Porque Evidentemente Necesitaremos Aumentar las producciones De hierro Y de cobre Porque eso es El material esencial Entonces Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Creo que voy a doblar La línea esta De aquí De hornos A ver Tengo aquí Que me Que me he quedado aquí Esta sin poner Vamos a poner estos Este por aquí Y este por aquí Y de los largos Que no tengo De los largos Este por aquí Y este por aquí Y ahora les ponemos Un poco de luz De luz Y de color Y Y tenemos que Poner aquí Esto así Y esto Así Y le ponemos aquí Pues El que corresponde Vale Y le ponemos Los otros dos Que faltan Pues en este caso Pues Con los robots Estos que tendría Aquí dentro De mi traje Pues me tendría Que me ahorraría El tener que desplazarme Simplemente pues Le daría a construir Y saldrían ellos A construir Y eso nos ahorraría Un poco de tiempo Bueno También tengo pensado Que habría que Cuando tengamos La investigación Hecha De lo que es El silo Y lo demás Habría que calcular Cuanto material Vamos a utilizar Para construirlo Del tirón Guardarlo en cofres Y luego que solo sea Pues Construirlo Pero bueno Eso no lo tengo yo Todavía muy claro De si lo haré así O como lo haré Pero bueno Es que se me ha ocurrido Así de repente Entonces Vale De hecho Entonces Por consiguiente No vamos a investigar El ferrocarril Porque en este Mapa no procede Y El tanque Es que creo que tampoco Creo que voy a tirar De los De como hicimos En el mapa anterior De los robots Estos de combate Yo creo que voy a tirar De eso Creo que va a ser Lo mejor Porque el tanque Es Un poco Cutrecillo Es cutrecillo Haremos el Vamos a investigar Los inflamables Haremos el lanzallamas Que ya vimos en el vídeo O sea en el vídeo En el mapa anterior Otra vez Me refiero a ese Porque es el que hicimos Anteriormente El lanzallamas Está bastante roto Así que lo vamos a utilizar Para defendernos Y para expandir O para Cargarnos las bases enemigas Dicho todo esto Habíamos quedado Que tenemos que empezar A ir hacia A coger Petróleo Porque tenemos que empezar Ya a refinar petróleo Para hacer plástico Azufre Hacer pilas Acumuladores Circuitos electrónicos avanzados Y demás Así que No sé que he tocado Vamos a hacer A ver ¿Qué hacemos? Una Dos Tres Cuatro Cinco ingredientes No tengo para hacerlo Esto tengo que hacerlo Conmigo mismo A ver Joder Por si que es rápido esto Esto es azul Ya necesitamos azul Ya mismo vamos a tener que hacer El Componente azul Aquí está El lanzallamas Vale A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito Bombas Extractoras Que este sí que lo vamos a hacer En una fábrica Vamos a hacer un par de fábricas No sé si tengo encima Tengo 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 No tengo Vale Pues vamos a hacer un par de fábricas Lo haremos de forma manual Meteremos los ingredientes En el cofre Si ya está Joder Si que es rápido esto Y efectivo Coño A ver A ver A ver ¿Qué investigamos? Los módulos Esto estaría bien Esto va a estar bien Porque así podremos ya ir optimizando la energía Y la producción y demás A ver Como estoy diciendo Que me desvío del tema Vamos a poner aquí A ver el otro Ponemos aquí un par de estos Espérate Lo vamos a separar Vamos a poner aquí en medio Un cofre Cofre de acero Para meter aquí los materiales que necesiten A ver Entra para acá Pondremos Aquí una cinta de salida Y aquí en medio otro cofre Con el material sobrante Ahora ya sé que esto es un poco Tontería hacer esto Pero Si no No lo puedo hacer de otra forma Vale A ver Entonces Línea de luz Vale Entonces aquí Alimentamos Si no está todo Si Vale Volvemos a iluminar aquí un poquito La base Aquí en este huequecito Que hay aquí Que sé que nos gusta ver la base Sin luz Pero bueno Está bastante bien iluminada ya Nos podéis quejar Tener en cuenta que las luces También consumen electricidad Así que tampoco nos podemos flipar Que no nos sobra Aquí 104 Kilovatios A ver No es mucho Pero Consumen Vale A ver Entonces vamos a hacer aquí Que hemos dicho Así Las bombas Extractoras Acero Engranajes Hostia Habría que hacer Hombre Los engranajes Si que podríamos hacerles Una fábrica O que O no Cachís Que siempre estamos igual Con esto Me cago en la mar Engranajes Bueno voy a hacer Mira voy a hacer aquí al lado Otra fábrica Solo de engranajes Y se los meto a mano Tío Es que paso de complicarme Más la vida Luego ya más adelante Ya Ya optimizaremos Un poco más esto Ponemos esto así Esto así Le ponemos Uno de salida Un cofre Vale si ya está Y le damos electricidad Y a la que me vaya sacando Aquí engranajes Acero A ver Vamos a meter aquí Acero Circuito electrónico No tengo A ver si ya está Esto Venga vamos a investigar El de Productividad Eficiencia Bueno el de velocidad Primero va Vamos a ir por orden Vamos a ir haciéndonos Habría que hacer Otra fábrica De tuberías Voy a coger Hierro Coger hierro Vamos a hacer un par más De fábricas Cogemos aquí unos circuitos Electrónicos Voy a coger otros Pocos más Ahí Vale Metemos los circuitos Electrónicos aquí Metemos 100 No sé cuántos usa Usa 10 Vale Eh Que más Hemos dicho que faltaba Eh Vale tubería Y los engranajes Vale tubería Será Con Vale con placa de hierro Vale pues voy a hacer aquí Voy a hacer otra fábrica Directamente Para hacer las placas de hierro Y ya está Y así ya lo tenemos aquí Todo juntito Con lo que hay que hacer Aquí está Tuberías Perfecto Vale Pues ya está Lo que sí que podríamos A ver Tengo ya Ah sí sí que tengo Esto Ah no pero no tengo los Los smart cofres Necesito el siguiente nivel de cofres Para poder conectarlos a la red Pero bueno Da lo mismo A ver vamos a coger Joder Que rapidez Y que eficiencia A ver Módulo de velocidad No Eh Productividad Venga Vamos a coger de aquí ya Engranajes Y esto Para que nos empiecen aquí ya a funcionar Todo esto A ver Esto Y engranajes Donde estáis Que no os veo Donde los he puesto Aquí Vale Pues ahora ya debería de empezar esto a funcionar Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Mírala Mírala Mira que bien Que esto En verdad Es que estoy haciendo Tontería aquí La verdad Porque si yo pusiera Aquí Ya estoy inventando Ya estoy inventando Si yo cojo aquí Hago esto así Pongo esto así Y pongo aquí Un insertador Aquí Pues hago esto Me cachis en la mar Y me ahorro Muchos problemas De tener que andar aquí Trayendo aquí Yo materia a la mano No Como lo veis Yo creo que está bien A ver Circuitos electrónicos Vamos a meterle más Que no tiene muchos Ahí Limitamos esto Una cosa así A ver Tenemos que poner Quieto Que he cerrado esto Sin querer Nos faltaba Este Venga Tenemos que meter Vale Necesitamos más hierro Pues voy a hacer Ahora Pues El Horno de acero Necesito piedra Estaba por aquí abajo La piedra Vamos a doblar Vamos a doblar un poco Vamos a meter más Ah no Que tenía aquí La producción de hornos Está parada Está parada A ver No Pero tengo aquí Vale vale Tengo aquí hornos Vale Voy a meterle aquí acero Para que me haga más Tengo que ir a por más Bueno Ahora traigo Vamos a ponernos Cuantos hornos más Y así metemos un poco más De producción de hierro Que como veis Está quedando un poco escasa Habéis dicho que doble La línea esta de aquí Para tener más cantidad De material Pero de momento La voy a dejar así Luego más adelante Ya Ya pondremos una Independiente Para cada cosa Como tampoco De momento Necesitamos Excesivo material A ver Vamos a ponerlo así De momento Metemos aquí De estos Y de estos A ver Dame Venga Necesito Traer carbón Para acá Joder Que pesado Tío A ver Que podemos hacer Aquí Ahora Que necesitemos Bonificación Este nos vendrá bien A ver Este por aquí Aquí Este por allá Y ahora Estos Y ahora por aquí Pues ponemos Ah no Espérate ¿Qué hago? Estoy tonto No, no Así no va Así no va Ya la estoy liando Que no tío Tengo que ponerlo Un poco más separado Tengo que ponerlo más separado Porque por aquí Tiene que venir No, así no Por aquí Tiene que salir El hierro Ya hecho Entonces Ahora sí Venga Porque el carbón Lo voy a meter ¿Por dónde meto el carbón? ¿O meto el carbón por aquí? Bueno, yo creo que da lo mismo ¿No? Sí Puedo meter por aquí el carbón Y por el otro lado Sacar el material Ya hecho Vale Pues a ver Entonces Tenemos que poner Pues otra vez esto Dos 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 Y los otros Vale Entonces aquí Cogemos Tenemos que hacer un divisor aquí Ponemos aquí el divisor Esto Y va Esto por aquí Hostia Bueno, tenemos que hacer aquí una curva No, espérate Puedo hacerlo así A ver Puedo ponerlo así Ahí Y entonces esto Lo llevamos directamente Y hacemos aquí Una curva así Un poco Rara Ahí Ya está A ver Que hemos cogido aquí el carbón Vamos a metérselo aquí a este Vale A ver Ahora necesitamos Obviamente Meterles luz Vamos a ponerlo Uno aquí Y el otro Aquí Vale Y ahora nos queda Pues La cinta de salida Y los insertadores de Salida A ver Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y el otro aquí Vale Este lo ponemos aquí Y así nos ahorramos Una cinta Ahí vamos a ir en plan Tacaño total Y esto cogemos Lo metemos para acá Necesitamos más cinta Tenía yo Fábrica de cinta Por algún lado O no la hice Al final No La estaba haciendo a mano Bueno Si tengo Pero es para hacerla rápida Bueno Da igual Me vale así Vale Entonces Pues ya está Ya está Ahora necesitamos hacer Voy a hacer uno de estos Lo juntaré aquí Vamos a hacerlo aquí Y así juntamos Ahí estamos Y ya tenemos Un poquito más de material Vale Pues venga A ver Cómo estamos aquí De Esto Y de esto A ver Tú vente para acá Venga Métete aquí Hasta adentro Ahí está Esto es lo que yo quería Y esto Le faltará Circuito electrónico O no A cero Bueno Da igual A ver Hemos dicho que aquí Hay seis Yo creo que para empezar Tenemos bastantes Vamos a hacer Vale Una refinería Vamos a hacer otra refinería Necesitamos ladrillos de piedra Haremos Un par de plantas químicas Para hacer Alguna cosa Que necesitemos Ahí nos hemos cogido Es verdad Ahora que me acuerdo Tengo que hacer Una zona de acero Ah no Que la tenía aquí Es verdad Madre mía Voy despistado hoy Lo que tendría que hacer Lo que tendría que hacer Es poner aquí Un Un insertador Y un cofre Para el acero Como hemos quitado De arriba La producción de acero Limitamos aquí Esto un poquito Así Y nos cogemos Este de aquí arriba Que vendremos A desmontarlo Ya esto Dentro de poco Y ahora Pues sí Ahora tenemos que Vale Los ladrillos de piedra Cogemos los ladrillos Que no es que haya muchos Y este por qué no va Que le pasa Ah vale Pues espérate Voy a cambiarlo de sitio Pongo este aquí Y este aquí Y así Aprovecha toda la piedra A ver Vamos a coger aquí Algún ladrillo Porque Todo esto Se lo lleva A la fábrica Esta de aquí De De muro Vale Refinería de petróleo En marcha Bueno pues Ya está Este es el plan Vamos a Voy a reparar esto Que se me lo han dañado Pues nada Vamos a A la zona De De las De petróleo A ver Que pongo Voy a poner este Ahí está Iremos a la zona De petróleo Y empezamos aquí Con el tema De De la Refinamiento Del refinamiento Del petróleo Pero esto lo veremos Ya en el siguiente vídeo Así que Espero que os haya gustado Si es así Dejad vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Y compartid los vídeos Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!